...de Marcelino Bernal, que yo la bajo y las pelotas que iba picando, el arquero iba saliendo y tuve que picar encima del arquero, fue mi primer gol y un triunfo muy importante para nosotros. Bien el cuadro toluqueño, buen servicio, buena oportunidad, la mide, la tira y la clava, Cardoso, Cardoso, el refuerzo venido del Uruguay. Y después Bolsonaro y Malibran empatarían y ganarían para el equipo de Veracruz el partido. Aquí está la jugada que el defensa no alcanza a tocar, Cardoso recibe, baja, eluda al portero, tira y bate a Ríos. Ponía ventaja Toluca, el pase es de Marcelino Bernal, observen, rebasa la defensa, bien Cardoso, hace una finta, se quita al portero y marca y después Bolsonaro y Belén. ...de juego José Saturnino Cardoso, el paraguayo al 71, tenía el 3 por 0, la repetición aquí del centro, un hombre que no llega, pero un segundo sí lo hace, que es Cardoso, abundice en el recorte, gran jugada, servicio, y esto es penalti. La falla del partido al minuto 90, el 5 por 0, que ha atinado el servicio de Stey en el momento adecuado, cuando arranca Cardoso ante la salida del portero Cruz, se acabó el partido. Toluca a 5, tecos, 0. ...fue suspendido casi una hora por la lluvia, y se hicieron grandes chacos en el estadio de La Bombonera, 1 por 0, el equipo de Toluca remate con la cabeza Héctor del Ángel, la pelota que no entraba, no cesa turnino Cardoso, el paraguayo al 76, estaba haciendo el 1 por 0, ...cuchillo, mete el balón al área, así como va, Morales la deja en Cardoso, que controla, se quita como a guiar el uruguayo, y culmina el portero Adolfo Ríos, cerca del final, Gaitana hacia el frente, Fagioli cubre bien, dispara, gol. Una estupenda, no, 94, le anotó Sandro Coelho de Pumas, ...se acaba el partido, Toluca 1, 1, Toros, Mesas, 0. En la cancha del estadio, Las Pecas... El primero se lo hizo en la meta propia contra Cruz Azul, pero Toluca vino a hacer su partido, y lo hizo bien Juan Manuel Álvarez, este ya es el segundo gol que hace Cardoso, y pues aquí ya los Pumas estaban en picada. Hay una estadística que habla mucho de lo que es la temporada de Pumas, El año pasado, Pumas, con 12 jornadas jugadas, tenía 17 puntos, ahora tiene 7, o sea, 10 puntos menos del año pasado al actual, y bueno, pues aquí... ¡Buen servicio! Y ahora sí para Martín, le espera Cardoso, dentro el Paraguayo... ¡Gol! ¡Gracias! 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 el orgullo mexiquense, aquí viene esta jugada que Cardoso remata al minuto 23, y el paraguayo es precisamente el paraguayo, se enfila, dispara, está buscando el liderato de goleo, 36 minutos, 2 por 1, y el Toluca ya le daba la vuelta, mala racha y quieren la calificación, está ahí balón por la derecha para Carmona, como viene el servicio, cabezazo, y el gol número 13 del torneo del guaraní, así que ya hemos tenido varias en el partido, y esto sigue 0 por 0, vamos a ver esta, en el servicio, y el remate, y el gol, Saturnino Cardoso, Abundis ganó una pelota, coloca el centro, y Cardoso también tiene que ser inteligente, aquí viene al faro, el centro, Cardoso, gol, gol, gol del Toluca, y la bombonera se vuelve a prender, que peligro, Cardoso escapa, José Saturnino, lo metió, gol del Toluca, gol de Cardoso, y ahí está la llamada telefónica por el zapato, para indicarle a todo el público, Fabián está ahí, se mueve Bukic en el área, pelota para Bundy, solo, gol de Cardoso, Toluca cerca del campeonato, aquí está el gol, Cardoso, se acabó, Toluca es el campeón, Cardoso finalmente aprovecha al de Caxa, que al final terminó, ya no pudiendo más, y esto se acabó, vean la jugada, servicio largo, en el bote se entrega el defensa, Cardoso sigue, aguanta jalón, y finalmente define para fusilar a Río. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol del equipo de Toluca! José Saturnino, Cardoso está conectando la pelota, la está poniendo adentro, el Toluca gana ya dos por cero. ¡Suscríbete al canal! Y en el servicio, Cardoso conectando la pelota, adentro la pelota está el equipo de Toluca goleando cuatro por cero al Guadalajara. ¡Gol del equipo de Toluca! 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 Es la cosumbre, viene el gol, y fuera la camiseta. Sube el presidente Tolucaño, lo hizo Cardoso, le quedó larga, bombea... ¡Goloso! Víctor Ruiz como siempre para cobrar el tiro de esquina ¡Qué buen centro! ¡El conejo! ¡Gol de Cardoso! Sin duda el que más goles anotó en este año de 1998, José Cardoso Y además de Cardoso, otra vez el gran nivel Que de pie aplaude la magistral acción del jugador de la selección mexicana Pésima tarde para Ángel David Comiso y para el León de Carlos Bavinton 4 a 0, los dos primeros goles los hizo el paraguayo José Saturnino Cardoso Le enseñó la roja, Cardoso metió el 3 a 0 y Marcos Abundis La dirección, joven de Jorge Martínez, pero bueno, los jugadores están comportando Posibilidad, Abundis Cardoso, ¡Gol de Toluca! José Manuel Abundis Cardoso llega por allá, se barricó el Gandhi y ve a punto Estuvieron de expulsarlo si la pelota no entra Le da la impresión de que el Gandhi la toca, la sujeta Y si el balón no entra, bueno pues adiós el Gandhi ¡Gol de Toluca! ¡Gol de Toluca! ¡Gol de Toluca! ¡Gol de Toluca! Ahí va Fabián Estad, ¡qué buen balón! Le puso a Cardoso, ¡tiro, gol! Definiendo de manera extraordinaria el centro delantero del Toluca ¡Qué enorme balón le puso Fabián Estad Dominando por encima totalmente del defensa Una pelota que coloca arribita de Pablo Hernández Roetti ¡Imposible alcanzarla! Pero además la salida de Robert Dante Siboldi fue exacta Y para poderlo que... Pero ya en cuatro minutos Raúl Pérez Dos situaciones de gol importantes Viene Pepe Cardoso ¡Gol de Toluca! A Cardoso que va a escapar, se le fue a Cañete Dos contra uno, dos contra uno Abundi solo, allá va Abundi solo Abundi ¡Gol de Toluca! Para el América un gol es volver Aunque falte poco todavía se puede Viene el centro de remate ¡Cardoso! ¡Gol de Cardoso! ¡Vaya berrinche de Armando Sánchez! En un tiro de esquina Donde Toluca también le había mostrado peligro Al equipo de Toros El primero, Enrique Alfaro Luego, José Cardoso ¡Golazo! El tercero, otra vez en el paraguayo Solo con el portero La toca hacia aquel rincón Van tres minutos del segundo tiempo Toros daba para cualquier negocio ¡Gol de Toluca! Como ha llegado en esta campaña Y fue otro partido Roberto también De muy buenos recuerdos Este 3 a 3 en la cancha del Jalisco Sí, excelente partido Si en cada jornada seleccionáramos el partido de la misma El Atlas tendría más apariciones que ningún otro equipo Y en este caso se enfrentan Los que por mucho han sido los dos mejores equipos del torneo Aquí vemos este El Atlas de jugar sin cuatro titulares Que estaban en ese momento con la selección juvenil Es decir, Ricardo Antonio La Volpe echó mano de la gente joven Le respondió Y bueno, es uno de los equipos abocados a pelear el título En la temporada de Cepeda Indudable en la temporada Disparo rasgante con potencia Es lo que se antoja Pero prefiere que... ¡Gol! ¡Cardoso! ¡Gol en el Tocas! En el Monterrey requiere exclusivamente el triunfo Aquí servicio Cardoso ¡Gol! ¡Gol! ¡José Saturnino! Está clavando el tercero Poco le duró el gusto a los picos del empate a dos Este servicio es claro Solo para Cardoso Que ahora festeja ahí Como si se estuviera bañando También aparecía para tener gol Y no podía faltar José Saturnino Cardoso Así desde el mismísimo estadio Azteca Toluca empezaba a escribir la historia Gol de la jornada Y fue de José Saturnino Saturnino Cardoso ¡Cardoso! ¡Gol! ¡Está aquí! El partido terminó así Dos goles a uno Poco, Poco, Poco le engancha para atrás, quien remata, el tiro, Cabuto, Cardoso, gol de Toluca, el segundo al minuto 8, y la rebelión juvenil parece que se va a quedar por lo pronto en el primer tiempo para mejor ocasión, el Toluca está ganando 2 por 0, y Cardoso manda saludos a Paraguay, Tito Echeverry, el Jerry, viene el equipo toluqueño, saludamos a la visión de toda la república, de todo el país aquí, Saturnino, gol de Cardoso, Saturnino, el hombre del romance con el gol, baja espléndido con el pecho, una recepción sensacional, le del bisalario gol, enemiga, pertenece al equipo Toluca, ahí está otra vez en el rebote, 1 por 0 Toluca de Galatecos, una reacción natural lo hizo convertir el 1 por 0 al minuto 26, el nacido en Nueva Italia, Paraguay. 2 por 1, tercero para su cuenta personal, gran jugada de contragolpe, Cardoso, anota finalmente, esperaba, este fue el bueno, el del desempate, golazo después del centro de Morales, quién más, Saturnino, Cardoso, el paraguayo metió el 3 a 2 y se venía la noche. ¡Gracias! 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 ya giró Cardoso sale el arquero gol con la maestría de Pepe Cardoso la firmó suave homogéneo en el 3 por 0 en la zona de medio campo a la distancia viene el cobro de Víctor Ruiz buena peligrosa, remate a ver con la salida contra el remate gol, dice el árbitro asistente gol de Toluca en segundo el árbitro asistente arranca el medio campo con toda seguridad sobre lo que ocurrió y es en 2 a 0 en una jugada que va para la polémica Cardoso lo está haciendo Felipe Ramos le dice a Estalla y a Juta por favor repírense centro por derecha de Alfaro cierra José Cardoso en el corazón del área y tome compadre tremendo gol ahí Cabuto no pudo detener por supuesto la primera llamada directamente para decir yo metí el primer gol del Toluca dice Cardoso este es su quinto gol para el paraguayo así que así quedaba y al final de la try y al final de la tarea Sistema Pelota por alto que está rechazando la defensiva. Cuidado, hay otro error defensivo. El toque para Cardoso. ¡Cardoso! ¡Gol de Toluca! José Saturnino Cardoso está conectando la pelota para enviarla al fondo de la cabaña de Chivas. En un error defensivo le permite el ingreso por la izquierda. Morales le pone un servicio en bandeja al goleador. ...al izquierdo. Aquí ya juega como lateral volante por izquierda. ¡Centro! ¡La pelota está en el fondo! ¡Pepe Cardoso hace el cuarto! Toluca muele a finalista y su esposa feliz festeja ahí en la tribuna. Y ahí la fue a buscar Pepe para festejar y decirles... ¡El Toluca quiere volver! ...que quedó de manifiesto que el Atlas hubiera sido mucho más adversario para el Toluca. Por estilos, por los niveles que alcanza el Atlas. Esto es un golazo de Cardoso. Lo hacen jugadores de ese nivel, con equipos de ese nivel. Cuando todo sale tan bien, puedes intentar y hacer bien esto. Que muchas veces nada más lo haces en entrenamientos. Pero aquí con un partido ya resuelto en el 4-1 de ida. El centro de Ruiz, el cabezazo es Morales, el que peina. Y después, cómo recibe con el pecho y sobre la salida del portero. Definir así, nada más lo puede hacer un hombre con una solvencia técnica y una capacidad. ¿Cómo se voltea, Cardoso? Sí, sí, sí. Primero para. Y ahí ya ve al portero. Y le reojo y dice, voy a tocar nada más. En lugar de fusilar y con parte interna. David Rangel, que mete el centro, Cardoso. ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Se dispara a Proayo, José Sacutino, Cardoso. Se acomodó, ya vio Bení. En su encuentro atrás, metió el cabezazo. Dos mil elementos para este partido. Abundis dentro del área con la izquierda. ¡Abundis! ¡La metió Cardoso! No cuenta. No cuenta o sí. No cuenta o sí. Sí. Dice el árbitro que sí. Y tenemos el gol del paraguayo Cardoso. Antes de pasar a cualquier otra cosa, quiero decirle, y a lo mejor no está bien que lo remarque. Hay divorcio en el festejo entre Cardoso y Abundis. ¡Toluca está ganando en todo! Sí, pero lo sabíamos, Pablo. Esta dificultad que se ha trascendido sobre todo entre los dos. Está concentrado. Sí, eso es cierto. Aquí está Cardoso buscándola. ¡Cardoso! ¡Gol! ¡Del Toluca! Aquí la repetición. Hablábamos de Cardoso. Vean el rebote. Ahí la tiene y con coraje mete el derechazo. Uno, uno. Marcador cuando sale. La va dominando el sanguero lateral derecho. La va tocando el centro. Pelota para Ciña. La va cambiando para Cardoso. Ataca. Los mexicanos se va internando. Le pega la pierna derecha. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Doluca! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Toluca va al ataque! ¡Cardoso! ¡Gol! ¡El Toluca! ¡Gol! ¡No sabe perdonar! ¡José Saturnino Cardoso! ¡No sabe perdonar! Error, confusión en el área y ahí hay un hombre que es especialista, que es amigo del gol y que acaba de comunicarse a Paraguay para avisar. El Toluca responde, Cardoso con este tiro cruzado, golazo de Toluca. Al minuto 68, el paraguayo estaba dándole vida a los Diablos Rojos ante la estirada inútil del guardameta, David Ángel comiso. La pelota suelta, Cardoso le pega. ¡Gol! ¡Golazo! 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 Media vuelta, pierna derecha. Hay quien dice que ahí las arañas hacen su nido. Le pegó. ¡Golazo! 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 ¡Azo! Cuatro por cero. Aparece el goleador de estirpe, el paraguayo, José Saturnino Cardoso y con esta media vuelta bate la portería de Pachuca y de Calero. Colocar cinco goles por uno. Toluca a la carga, centro de Adrián Garciarias, Víctor Ruiz y el remate de José Saturnino Cardoso. El marcador estaba cinco por dos. Y todavía el Toluca... Si hubiera caído ese gol era para darle un infarto a Rubén Omar Romano. Aquí va el toque de Cardoso. Son las que le gustan. Puede cruzar. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cardoso! Exactamente la jugada que no puede fallar el Príncipe Guaraní. Recibiendo a su perfil, a la pierna derecha y tiene retratado el arco para cruzar y ponerla justamente en la base del post. El toque es estupendo. Rebasando a los marcadores. Para colocar el dos por uno. Toluca viene a la carga y quien tiene que aparecer el pase de Alfaro y José Saturnino Cardoso consigue su gol. Aquí está Cardoso, Cardoso ¡Gol! Por el centro, José Saturnino Cardoso. Justo donde estaba el guardameta que solo levanta la mano y Cardoso. ...toluca con todo y su tigre de peluche y la boda y al partido Cardoso. Gol, 8 minutos. El paraguayo ponía al frente al equipo de Toluca. De Ricardo Antonio Lavolpe quedaba ahí el balón y Cardoso no perdona. ...muy rápido a la parte de arriba y nadie tenía el control de la pelota, sobre todo en este partido. Yo siento que este Sánchez es espectacular. Cardoso y Sánchez, ellos solo se hacen la jugada del gol. O sea, pero exacto, entre el portero y vidrio para que pase la pelota por ahí, Cardoso. Pero fíjate desde... Claro, ahí sí, pero también con repeticiones de por medio, ¿no? Aparte del gol que era muy difícil, la expulsión de Ciña, ¿eh? Creo que una amarilla ya era muy drástica, ¿no? Yo digo que no era ni amarilla. Y le saca roja, yo creo que ni amarilla. Gran jugada de Sánchez, gran derramato de Cardoso. Pero la jugada del uruguayo es buenísima. Es rápido, pero aparte utiliza la pausa. O sea, baja la velocidad y luego arranca... Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 El Toluca viene, Chiquis García, con un buen partido Un centro, Río sale Choca con su defensa, no salta bien Cardoso va por arriba del portero y el defensa Así que ahí Me parece que Río no tendría que haber ido Está López Meneses Este es la jugada de gol De espaldas te puede hacer esto De espaldas se da vuelta dentro del área Calero se queda atrás Muy bien, Cardoso Si no sale No tiene ángulo de tiro La pelota en el centro Duda Calero Vean como Calero inicialmente va al centro Se queda corto Y con Cardoso Eso es gol ¿Quién pone el servicio Vizcarra? Cinco minutos son sobresalientes En siete minutos hace tres goles el Toluca Del minuto 19 al 26 Este gran servicio de Vicente Sánchez Y la manera como define Cardoso Con Briones Pues ya quizá entre Mayores oportunidades Ya está pegado a la banda Vamos a ver si en Carmona le sirve No, van al área ¡Cardoso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Diablos! Sale aquí para Sergio A Mauri Ponce Y esperan varios Servicio Cardoso ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 El cruce de la derecha de Franco y Cardoso solito en el área de cabeza ponía el 3 a 1 Un remate seco por abajo del arquero Ataja pero el paraguayo en el rebote empuja la pelota Ponía su tercero del día, número 17 ¡Gracias! 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 ¡El remate de Cardoso! ¡La pelota dentro de la portería! ¡Gol! 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 ¡Gol de José! ¡Saturnino Cardoso! ¡Quedándose solo! ¡Prácticamente frente al portero! ¡Me parece que la defensiva quedó titubeante! ¡Pasaba con fuera de lugar! ¡Gracias! 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 ¡Que no ven tan grandes! ¡Que bien Sánchez que la baja! ¡Y vean! ¡Así! ¡Sin mucha fuerza! ¡Lo suficiente es desde el helicóptero! ¡Se ve así! ¡Que partido de Israel López Beam! ¡Que partido, que Teren"! Toca para Cardoso, allá va Ciña por la derecha, ya recibe el esférico, Ciña espera la llegada de Cardoso, Cardoso en el área, golazo, que golazo de Cardoso, el uno por cero, que manera de bombear la pelota. Se quejaba el defensa central, Darío Franco, y el paraguayo, el diablo mayor, Cardoso, que bien lo ejecuta para el uno por cero. El gol, y le metieron tres goles a uno a los rayados. Y aparece Ciña, pero bueno, o sea, pocos futbolistas pueden tirar la pelota en esa zona con esta forma. Y luego resuelve Cardoso como cascareando, ¿no? Como le hace muchas ocasiones. Al margen de los errores que pudo haber en la... Es dificilísima esa jugada porque lleva toda la inercia sobre derecha y la desviada lo obliga a corregir. Esto es foul, ¿no? Echaron a doce. El foul es clarísimo. Sí, parece falta, sí. Incluso hasta la actitud que toma Cardoso, ¿no? Pero aparte, en vez de tirar a gol, ¿no? Espera que se mueva Cardoso y se la tira. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Gracias! Le pega primero en la cintura y luego va a las manos. Cardoso tira al centro, no la rechaza bien el portero de Tigres y así cae el empate. Y vamos a ver el 2-1. De lado a lado Saturnino, el Príncipe Guaraní. Ya la tiene, la domina. Busca la individual, está buscando el espacio. ¡Oh! ¡Gol! ¡Enorme! ¡Maestro! ¡Príncipe! ¡Príncipe! Me parece que no lo había. Tenemos gol. Gol de Cardoso, el primero de estos jugadores. Parecía que en este momento Montaguay la hacía. Y vámonos al Nemesio 10 porque Toluca está volviendo a tomar la ventaja. Gol de quién cree. Para asegurar, hay que ganar. Y allá va Vicente Sánchez por la pelota. Centro, Cardoso. ¡Golazo de Cardoso! ¡Alfombra roja! ¡Y caravana! El ingreso de Cardoso, que no sé si es el primer balón que toca este, ¿no? ¡Qué facilidad les gana a tres defensores! Para poner el 2-1 que era 4-2 en el global. Estaba todavía tres goles Toluca. Estuvo todo el año lastimado este hombre, ¿eh? Y aún así fue campeón de goleo y ahora no pudo. ¿Qué lastimado ha llegado ya? Ahí mira, el servicio de Chiquis García, ve lo que hace Vicente. En recepción, toca la pelota y se quita al rival, mete esta diagonal corta y Cardoso define que no siente. Por eso comentábamos justo en la transmisión que parecía mentira, pero este gol de Cardoso nace con las atacadas de Cristante. Porque si no hubiera sido otra historia. Y en campo abierto, pues se quita muy fácil. El mejor partido de Chivas. Ahora Cardoso, de inglesita, gol. Gol, gol, Saturnino Cardoso. Distrayendo a Cardoso, que aquí viene, pierna derecha, gol de Toluca. Para distraer a Cardoso. Cardoso se la pinta y escapa. Y luego viene Rojas y se lo quita. Y sigue Cardoso. Y toca para Ciña. No hay fuera de lugar. Cardoso la tiene. Toque para Ciña. Rafa, tiro. Cardoso remata. Golazo. Golazo. Golazo del Toluca. ¡Qué golazo, señores! Tiene el silbatazo Cardoso. Gol de Toluca. ¡Cardoso! Tercer gol. Me puede tener mejor suerte Toluca ahí. Hace un buen partido, me parece, Toluca. Gente, ¿cómo puede ser Cardoso así de solo dentro del área? O sea, tú dejas a Cardoso así, como lo dejaron los de Santos. Al arranque del partido, y ya puedes firmar el 1-0. No, vas a ver el balón donde remata Borgetti, ¿no? La remata en Toluca permite una altura inédita. Increíble. Oye, gole, gole. Y muchos, sí, celebrando, pero también reclamándole al árbitro central, a Marco Rodríguez, que va a sacar finalmente la tarjeta amarilla para Osvaldo. Vicente Sánchez Parra llegó a marcar El Chiquis Servicio, rebate ¡Gol! ¡Gol! ¡Pepe Cardoso! ¡Gol! ¡Gol! Rafa García es el hombre que termina por sacar el centro Cuando parecía un balón perdido Prácticamente el equipo del Toluca Y ante la lucha de Vicente Sánchez O sea usted lo que hace Vicente Aquí está Cardoso Pepe la cuida ¡Pepe! 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 ¡Gol! El único que no había fallado El único que no lo había tenido Era José Saturnino Cardoso Así Cruzado abajo con fuerza Ganaba el equipo de Toluca Pero Pumas ajustó Tiene Saturnino Primero balón para Chavita Busca Saturnino La busca Saturnino ¡Gol! Saturnino Saturnino, 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 Saturnino Para 50 niños Cruz quemaba Guerrero Durante dos años y medio Fundación Televisa 22 años y medio ¡Gol! Falta Tiene algun ¡Gol! 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 Salud!!! �iva Pap Bilderajo Revisione la Ex мин Amigo Ciao Cap Comp La El segundo tiempo inician los mismos hombres prácticamente y ahí sí, total dominio de Toluca que en esta la desvía Chemi Gareda y ahí Cardoso como siempre muy oportuno define, pero no se desesperó Arias. El segundo tiempo inician los hombres prácticamente y ahí sí, total dominio de Toluca. El segundo tiempo inician los hombres prácticamente y ahí sí, total dominio de Toluca. Muy cerrada la jugada, Caspeta decía, penalti venía a Satorrino Cardoso y anotaba el penalti. Uno por cero ganaba el Toluca al minuto 28 del primer tiempo. Al medio tiempo cayó una fuerte lluvia, pero a este no le importó. ¡Gracias! 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 ¡Me voy del estadio! ¡Señor Cardoso! ¡Qué gol acaba usted de hacer! ...5 del final, Gilberto Jiménez y el cabezazo potente de Cardoso le dobla las manos a Talavera. ...se va a decidir el partido. ¿Cómo pelea el balón del equipo de Toluca? Viene Mario Méndez, vea la pared con Escobar, este es un volato. Oye, la pared con la que se quita Indy es increíble y después toca hacia atrás, ¿no? La idea para tocarle al compañero que está mejor colocado y la definición de Cardoso. Y curiosamente este jugador estaba concentrado con la selección y se fue con Toluca. El paraguayo marcó su tercer gol de la campaña y el Toluca ya suma 12 puntos y sube profesionalmente al segundo lugar. El Atlante por su parte cayó por segunda vez. El Atlante por su parte cayó por segunda vez. Cuando ya lo tenía empatado. ¿Y aquí ya está Cardoso? Exactamente, lo tenía en la mano el partido contra el equipo de 0 por 2. Pues en ese partido, el de ida que pierde dos goles por uno y después el equipo de la máquina celeste, bueno, pues con Cardoso. Piñeiro viene a cobrar el tiro de esquina, punta izquierda. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Cardoso! ¡Gol de Cruz Azul! Al minuto 43 del primer tiempo, los cementeros ganan 3 por 0. Con el sello de la casa, ahí está Cardoso significándose una vez más como un auténtico refuerzo para Cruz Azul, convirtiendo al tercero. ¡Gol de Cruz Azul! Y ahí está, otra vez... Dejando en posición de mano a mano a Cardozo con Tombolini. Y el delantero paraguayo del Cruz Azul que hace subir el primer tanto al marcador del Estadio Azteca que literalmente tiembla.